Buenas tardes a todos, hemos visto, espero, para situarnos, soy profesor de informática, en los ciclos formativos de informática, también he trabajado en la superior, y nada, a la gente a Cernox, como ya invitado, a los amigos, puede venir un poco, y realmente, bueno, me llamó y dijo, oye, tú, que sepas profesores, que hagan cosas curas y tal, y tú, digo, bueno, yo conozco mucha gente, porque tengo la suerte de dar cursos por los centros, o sea, necesitar la página web, o hallar un blog, o aconsejar grupos de trabajo, ¿no? Tengo la suerte de autorizar, ¿no? Como informático, ¿no? Todas estas cosas que hacéis, como los profesores, los profesores, eh, tienen detrás un apoyo, ¿no? O un conocimiento informático. Y, y digo, yo, no hago nada, la verdad, hago de todo, trabajo con Moodle, hace 6 o 7 años, trabajo con Google 2, trabajo con, con barra extraña, con robot, cosas que, si para ejemplo, tengo lo, es un poco muy fantástico, pero, digo, ¿qué contar? Pues no sé qué contar, y digo, bueno, el último día, el último momento, dice, RSS, digo, os voy a contar por qué, para mí, no es una experiencia, es una experiencia con los alumnos, creo que, explicarlo, para trabajar con los alumnos, y también para vosotros mismos, ¿vale? Yo lo utilizo para mí mismo principalmente, y luego lo intento trasladar en el aula, no es una experiencia como tal para el aula, ¿eh? Entonces, es algo en lo que creo, en lo que siento, y que, que valoro, igual, no sé si alguno, si alguno tiene un buen vídeo, y lo lee todos los días, como es el padre nuestro, ¿sí? Vale, bien, pues para mí es esto, ¿no? Eh, ¿qué es esto? Esto es información, soy informático, ¿no? Pues nosotros somos informáticos, y yo siempre insisto en que no se puede dedicar a terminar el ciclo, a hacer las terminaturas y hoy días, a trabajar en un sitio, a estar ahí, pues, con unas rutinas virtuales y hoy días, porque trabajamos, y esto ha bajado muy rápido, y todos lo sabéis, después de eso, que no puedes abarcar todo el café, pero no te puedes plantear en el año 2012 una nueva, voy a ver cómo trabajo en un grupo colaborativo, como, y trabajo, como hace cinco, como hace dos años. Lo que queremos es ser más productivos, y hacer las cosas de mejor manera. Entonces, eso es lo que creo, en estar informado. A veces es imposible, ahora todo está clarísimo, ¿no? Pero yo insisto, no sé qué especialías sois, pero creo que merece la pena saber, conocer un poquito, ¿eh? Entonces, ¿eh? Entonces, esto es lo mío, lo que os quiero contar, la información. Parte de la base de que nos tiene que gustar algo, queremos saber de algo, y queremos extraer la información de algo. Me imagino que sí que muchos tenéis favoritos. En el navegador, ¿vale? Pues, esta página, esta otra, y la visitáis. Blogs de esta experiencia, aquí hay blogs de profesores, pues, en Santiago, en el que podemos leer información. Pues, lo que hace RSS, el que no lo conozca, es, en lugar de tener que ir a cada página web, voy hoy, la visito al que viene, joder, este me ha puesto en un mes, no ha escrito nada, ¿no? En lugar de hacer eso, el método es, yo me suscribo, me engancho, las noticias que me interesan, y cuando esta página, ¿eh?, este blog, esta, oposición, me da igual, cuando pase algo que me interese, llega, ¿sí?, hasta mi casa, en Google Drive, y yo lo llevo. Entendemos un poco, el que no lo conozca, es suscribirse a los sitios para leer la información, que la información, que la información te hiere a ti. Esto, está por, por todos los sitios, ¿eh?, yo, lo que sí hago en el aula, el primer día de clase, digo, ¿es en serio?, ¿qué hago en mi internet?, ¿cómo lo usáis?, digo, no quiero hablar a nadie viendo el banco, ¿eh?, digo, bueno, sí, si lo veís, dentro del Google Drive, ¿vale?, yo les digo, estamos en clase, estamos trabajando, trabajamos, no venimos aquí a hacer todo, ¿no?, como venimos aquí a estar chateando, y mucho menos, pero, eh, mi, mi objetivo, es decir, bueno, como ven, Marta, lo ven todo el mundo, ¿sí?, o cuando hay partido, pues, por lo menos, les obligo a que se suscriban a las noticias que les interese, por medio de las noticias, ¿no?, e intento habituarles a leer la información que les interesa, dentro del mundo. Pues, me da igual a Marta, me da igual al país, ¿sí?, aquí, este tiene el R6, ¿lo veis?, ¿de acuerdo?, todos los canales, todos los periódicos, todos los blogs, suelen tener ese bonito RSS, ¿de acuerdo?, y puedo suscribirme a la portada, de forma común, ¿sí?, puedo suscribirme a la de fútbol, a las superfiles, ¿sí?, de orientación no hay, de orientación no hay una pena, de forma común, de orientación, pero me voy a estar haciendo a la de fútbol, ¿de acuerdo?, entonces, la idea es esta, tenemos nota que, que lo pruebe, yo siempre insisto, probad, doy 5, 5 páginas web, que, que suscribirse, y las que son interesantes, seguro que todos, podéis recomendar en vuestra materia, 5 páginas a vuestros adultos, ¿vale?, entonces, les digo, suscribiros, ¿vale?, hay que, estamos auténticas, lo que hay que enseñar, suscribir, ¿vale?, aquí, suscribir, pones la dirección, y te suscribes aquí. Entonces, cada mañana, lo que hago, cada una clase, lo que hay que hacer, es ir leyendo, la noticia, ¿sí?, y esto, yo, fíjate cuántas tengo hoy, ciento, ciento tres, son pocas, ¿eh?, porque es fin de semana, cada mañana me encuentro con doscientas, ¿sí?, bueno, depende del nivel de suscripciones que tengas, pero bueno, tú lo vas leyendo, y esto es como, lo vas ojeando, ¿eh?, lo vas ojeando, y vas sabiendo, mira, te ha salido, te ha salido, te ha salido un nuevo estándar de wifi, ¿eh?, pues yo, cuando, hace dos semanas de wifi, pues ya pude decir, que sí, que tenemos wifi B o WCN, cosas técnicas, y el nuevo estándar de wifi AC, que nos promete, ¿no?, ¿vale?, entonces, informar, yo os recomendaría que lo hicierais vosotros mismos, que es una buena manera de estar informados, y que tratarais a vuestros alumnos a informar, aparte, esto tiene mucha más potencia, porque todo lo que he leído, puedo buscar aquí, ¿lo veis?, y en lugar de buscar en Google, solo busco dentro de lo que yo estoy suscrito, que son ya páginas que a mí me interesan, ¿vale?, tienen mucha potencia para clasificar la información, tenemos etiquetas, ¿vale?, a ver si quieres, que es un profesor de derechos, a ver si quieres, y podemos marcarlos como favoritos, entonces, luego puedo ver ahí las búsquedas, solo dentro de los favoritos, etc., 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 ¿vale?, entonces, yo lo que quería transmitiros, que es, que, como profesores, como profesionales, como alumnos, me da igual, aquí estamos, y estamos conociendo experiencia de los demás, aquí estamos en beneficio, ¿vale?, pues, con Atas Internet, podemos enriquecernos y ir todos los días en nuestra casa, pues, un poquito, es como el que lee el periódico todos los días, el que lee, lo que sea, para mí es imprescindible, y a mis alumnos les intento trasladar esto. Me da tiempo a mucho más, entonces, el TIRSS tenía una función que era compartir mi saldo, yo les comparto, les clasifico mis noticias, y les genero un blog, que yo no escribo, solamente con mis clasificaciones. Puedo hacerlo general, o también, por etiquetas, canales monotemáticos, para clase. Para cada clase les preparo un canal, y les olvido también, ¿eh?, a suscribirse a mí, ¿eh?, que me da publicidad a parte de los blogs de mis noticias clasificadas. Esto es lo que era hace cinco años que llevo utilizándolo, lo sigo vendiendo el primer día, pues, no me he pagado Google, pero me debería pagar por ello, y creo mucho en ello, en estar informando. Paso dos, como me quedan tres minutos, redes sociales, ¿vale?, uno, compartir. Es decir, ahora, seguimos enrediciéndonos de blogs, de fuentes de información fiables, pero, también nos enredicemos con personas, ¿de acuerdo?, tenemos enredo con sus opiniones, ya no con una opinión, ¿eh?, pensada, o un artículo, sino simplemente con su experiencia. O alguien publica, que está en Red Serious. Y yo digo, ahí va, pues voy a integrarme de qué pasa en Red Serious 12, ¿vale? Entonces, de aquí, pasamos, y yo he pasado a vender Google Red, y además, vender Twitter, lo consigo otra vez, fundamental. Y a mí, como profesor, me han elegido más esto, como técnico, y ahora, como profesor de informática, con esto, he estado trabajando solo en mi casa, con mis alumnos, ¿sí?, y ahora puedo trabajar o leer noticias de otros profesores, conocer a otros profesores, lo que hacen y lo que se mueven. Entonces, la primera cosa era conocer buenos blogs, inscribiros a ellos y leerlos, una vez al día, como hago yo, o dos, o más, pero, o una vez a la semana, me da igual, leer un poco de información. El segundo paso, ¿sí?, publicar, meteros en una red social, en Twitter, en Google Plus, que es la que es de Google, y conocer gente, conocer experiencias. Yo no sé si lo hacéis, si estáis aquí, pero os recomendaría que hicierais público vuestras experiencias, que compartieseis a lo demás todos vuestros recursos, ¿sí?, y toda la vuestra información. Entonces, nada más, es mi pequeña experiencia de llevar, de algo que he trabajado con mis alumnos, que sigo trabajando, y que creo fundamental, y ahora me voy trasladando, o se va trasladando esa información a esas redes sociales, de ese movimiento de personas, ¿eh?, y de sentir lo que esas personas me seleccionan en mí. Gracias.